El amor. ¿Se puede retratar el amor sin caer en lo cursi o hablar de él sin quitarle toda su esencia al sobreanalizarlo? Seguramente no. Así que hoy me he propuesto hablar de diferentes representaciones del amor en el cine, que evidentemente son plenamente románticas, para tratar de analizar qué tipo de amor reflejan y normalizan. Y es que amar y ser amado es una de las piezas motrices de la vida misma. Por esto nos enganchan las películas y las series románticas de todo tipo, aunque distorsionen nuestra percepción de lo que es o debería ser el amor. Haremos un pequeño recorrido que pasa por la liberación sexual de los 70, un clásico de la comedia romántica del 2000 y hasta el boom más reciente de amor romántico entre adolescentes que bebe tanto de Jane Austen y Sherlock Bronte como de Crepúsculo. Yo soy Alba Lafarga, hago videoensayos sobre filosofía y cultura popular en YouTube y Prime Video me ha invitado a comentar algunos títulos de su catálogo para ahondar en su trasfondo filosófico. ¿Qué es el amor romántico? La idea del amor entra en nuestras vidas sin darnos cuenta. Desde que vas a la escuela y te preguntan si este niño es tu novio, hasta las películas de princesas que encuentran su amor verdadero que la salva de su maldición o hace que se queden en ellas. Antes de experimentar el enamoramiento ya nos hemos tragado muchísimas representaciones de cómo será vivirlo e inconscientemente creamos unas expectativas y proyecciones de nuestro futuro yo enamorado. Vamos a ver qué significa esta concepción del amor romántico antes de entrar en cada película seleccionada para ver qué elementos son comunes en todas estas películas sobre el amor romántico. Según Juan P. Sánchez López en Super Emocional, en la actualidad conviven muchas formas diversas de vivir y entender el amor. Las más predominantes son las que encontramos en los medios audiovisuales, que al final normalizan las prácticas del amor en la sociedad. Por un lado tenemos el amor como elección, que vemos en reality sobre encontrar pareja, donde cada cual elige libremente quién le conviene más o encaja con su estilo de vida. Por otro lado tenemos las películas románticas de las que nos ocuparemos hoy, donde el amor resulta inevitable. Por más que esa persona sea tu némesis y no te convenga, termina sucumbiendo a lo que sientes porque no lo puedes evitar. Desde esta perspectiva, la romántica, se concibe el amor sólo como una emoción o sentimiento, algo pasivo en nuestras vidas. Algo por lo que nos dejamos arrastrar. Y para mí esto solamente representa el momento del enamoramiento, no del amor en sí mismo. Bell Hooks propone entender el amor como una actividad, como algo activo. Preguntarnos por cómo amamos para extender nuestro campo de lo que realmente es el amor en nuestras vidas y sobre todo cómo lo practicamos. El amor romántico en el cine Vamos a entrar en la pequeña selección de películas románticas para ver qué ideas reproducen. Empezamos con Licorice Pizza, una película donde vemos dos formas diferentes de enfocar el amor. Gery siente y entiende el amor de forma romántica, como algo inescapable. Y lo dice ya bien al principio de la película. He conocido a la chica con la que me casaré. Ah, ¿sí? Y tú vas a ser el padrino. Mientras que Alana, por su situación de no poderse independizar ni conseguir un trabajo con el que mantenerse, ve el amor como una elección, algo que la puede ayudar a poder hacer su vida. Escucha, papá, es ateo y es actor y es famoso. Pero es judío. Te ibas a sacarme de aquí. No reveló el final de la película, pero lo que me llamó la atención de esta historia es el retrato de la época de unos años que nos permiten entender el deseo que tiene Alana. Y es que estamos en 1973, corren los tiempos de la liberación sexual y nuestra protagonista vive en primera persona todos estos cambios. Juega con ser deseada e intenta entrar en el mundo del cine y la moda. Monetiza su cuerpo, diríamos. Incluso trabaja de azafata para la empresa de colchones de agua que tiene Gery. La mirada masculina, aquello que los hombres quieren ver en las mujeres, marca cómo ellas quieren ser vistas, ¿no? Como vemos en Alana. Todos estos cambios los analiza Eva y Luz en sus textos a través del término capitalismo escópico. Es decir, capitalismo marcado por la mirada, por aquello que se ve. La liberación sexual de las mujeres tan defendida por el feminismo, según Iluz, fue cooptada por las industrias que utilizan la mirada para sacar valor a partir de la belleza evaluable de una mujer. Es decir, que esta liberación se convirtió en producto. Por ejemplo, en la película vemos la normalización de que el cuerpo de la mujer esté a disposición de los hombres bajo el lema de la liberación sexual. Como aquí... Y es que en los 70 fue una época en la que hombres como Harvey Weinstein crearon sus productoras de cine. Y todas sabemos cómo fue la historia de Harvey Weinstein gracias al Me Too. Seguimos ahora con el título En qué piensan las mujeres, un clásico de las comedias románticas con Mel Gibson y Helen Hunt. Aquí asistimos a un enamoramiento inevitable entre dos personas opuestas. En principio, veamos. El kit de la trama radica en que el protagonista, un hombre que no quiere ataduras y que tiene a las mujeres a su disposición, es decir, un fuckboy, se queda sin su ascenso en la empresa de marketing porque han contratado a una mujer para ese puesto. Porque en esa época se empieza a construir el marketing dirigido a las mujeres y hace falta saber qué quieren las mujeres. ¿Qué querrán las mujeres? Y justo mientras él trama cómo quitarle el sitio a su nueva jefa y prueba los productos para mujeres, se electrocuta en su baño y empieza a poder escuchar los pensamientos de todas las mujeres. Lo que al principio parece una maldición, al final resulta muy útil para desbancar a su contrincante. Pero claro, a base de escuchar, lo primero que se da cuenta es que él es un perfecto imbécil con todas ellas. ¿Sabes que estudié en una universidad privada y que por hacerte tus estúpidos recados he tenido que acudir a un psicólogo? ¿Por qué no me tomas en serio y me das un buen trabajo? Oh, claro, ya sé por qué. ¡Porque tengo vagina! De modo que irá cambiando su forma de actuar porque, oh, sorpresa, comprende que las mujeres son personas que tienen sentimientos. Y sorprendentemente termina siendo el único hombre que escucha a las mujeres. Bien, si me preguntáis, aunque esta película mantiene la batalla de sexos entre hombres y mujeres y este binarismo de género, creo que fue como el primer intento de convertir al fuckboy de Manuel en un softboy que comprende y juega con las emociones de las mujeres, pero al menos sabe qué sienten, y luego en soyboy, que va a ayudarlas e incluso evita un suicidio al final y recupera el trabajo de su jefa a quien habían echado por su culpa. Al final, se muestra que el patriarcado, la obligación de ser un hombre cordial canon, no solo hacía que tratara mal a las mujeres, sino que él también era víctima, ya que tenía una vida más vacía, no tenía relación con su hija y solo usaba a las mujeres, era incapaz de construir relaciones más sólidas. Me parece súper interesante toda esta transición de un hombre muy masculino, según el canon, que termina siendo capaz de pensar la masculinidad desde otros sitios. Vamos a entrar brevemente en la película Sin compromiso, con Natalie Portman y Ashton Katcher. La premisa de la historia es que mantendrán una relación en la que no se van a enamorar. La gracia recae en que aquí no es el hombre aquel incapaz de enamorarse, como ocurría con Mel Gibson antes de electrocutarse, sino que es la protagonista la que no quiere hacerlo, porque enamorarse implica ponerse en un lugar que le resulta incómodo, no le gusta ser vulnerable. A lo que Ashton Katcher le dice lo que me recordó al libro de Liv Strongquist sobre el amor, No siento nada, y donde analiza lo que le ocurre a Natalie Portman con el ejemplo de Leonardo DiCaprio y todas sus novias que tienen siempre la misma edad o son más jóvenes que la anterior. Y lo desarrolla siguiendo a Bi-Jung-Chul Han, que habla del extremo narcisismo de la época tardocapitalista y cómo ha cambiado las bases de nuestra sociedad. Natalie Portman niega lo que siente por egoísmo, por no caer en una situación incómoda que la separe de sus objetivos. Está estudiando el MIR. Y ahora vamos con After, el summum del amor romántico que veremos hoy aquí. Un amor inevitable. La película viene del libro homónimo que se popularizó en Wattpad, una aplicación para compartir historias online. Empezó como un fanfiction de One Direction que al final solo cogió elementos de Harry Styles para el protagonista de la historia. En After, otra vez, el amor es inevitable. Y aquí, por desgracia, muy destructor. Sobre todo en las siguientes películas, no tanto en esta primera. Los issues no resueltos del protagonista emponzoñan la relación hasta el punto de volverla tóxica. Y es que ser la psicóloga de tu pareja no suele salir bien. Lo que me interesa de esta película es que rescala los tópicos del amor desarrollados por Jane Austen y Charlotte Bronte, que siguen siendo insignias de la representación del amor romántico que nos enganchan como esa mano de Darcy y Elizabeth Bennet, que se enmarca dentro de lo que popularmente en internet se llama la female gaze, o la mirada femenina. Y finalmente llegamos a Shrek. Sí, a lo mejor no lo recuerdas como una comedia romántica, pero os garantizo que lo es. Si bien la película rompe con muchos estereotipos de los cuentos de hadas tradicionales y tenemos a una preciosa princesa, algo diferente… Y que esta princesa se enamora de un ogro, algo bastante como La Bella y la Bestia, uno de los hilos principales de la película sigue siendo el amor verdadero, en referencia al beso de amor verdadero que romperá la maldición de ser un ogro para Fiona. Cuando piensan que sus sentimientos no son recíprocos, ambos están dispuestos a dejar ir lo que sienten por aquello que les conviene, sobreponiendo la elección al amor. En el caso de Shrek, recuperar la ciénaga y, en el caso de Fiona, casarse con Lord Farquaad para dejar de ser un ogro. Pero al final, este amor que sienten es inevitable, es romántico y todas sabemos que termina con un vivieron feos para siempre. Clásica historia donde lo que importa no es el exterior sino el interior y que en su momento suponía un acto de rebeldía en comparación con las películas de princesas Disney a las que estábamos acostumbradas. Nos muestra un amor que no es a primera vista, sino que se construye al conocerse y comunicarse, como también vemos en el caso del asno y la dragona, que al principio la dragona toca al asno sin su consentimiento y esto es motivo de que no empiece ahí su relación. Y para profundizar más en la saga de R.E.E.G., os recomiendo que sigáis a Estela Ortiz. En las cinco películas que hemos comentado vemos una representación del amor monógama y heteronormativa, porque aún a día de hoy sigue siendo la canónica en la mayoría de romcoms. Por suerte, desde hace unos años que todo está empezando a cambiar en otros géneros y encontramos representaciones del amor LGTBIQ+, en películas como Call Me By Your Name con Timothée Chalamet, My Policeman con Harry Styles o Green Book con Vigo Mortensen. Además, creo que es imprescindible ampliar el abanico de representación del amor en películas dirigidas a la infancia. Nutrir de referentes diferentes ayudará a que más personas puedan entender lo que sienten sin torturarse pensando que hay algo malo en su deseo. Es importante que tengamos referentes de relaciones que se cuidan mutuamente y que no desatienden sus demás vínculos para ayudarnos a imaginar nuestra propia vida y, sobre todo, tengamos herramientas para decidir cómo queremos que sea en vez de aceptar lo primero que nos venga dado. Amar es una práctica en continuo aprendizaje que no se termina con decir te quiero y ser correspondido. Donde terminan las películas de amor que hemos comentado es donde precisamente empieza el amor. Así pues, hay que cuidar de nuestras relaciones. Y lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya interesado esta explicación sobre el amor, estas referencias que os he llevado y, sobre todo, volver a ver las películas y decidme si os parece que representan bien estas ideas del amor que hemos expuesto en este vídeo. Muchas gracias.